Hola muy bien chicos, aquí estamos en un vídeo prácticamente acabo de ser el VWine de Dec Molon Te voy a poner toda mi mía lo que tengo por aquí Que se me abre esa barra Vale, como es el VWine, pues veis que esto me encuentra a lo de siempre Eh, lo tengo pues... Vale, lo tengo puesto en 5K, que es la media resolución que hay, veis, en 80, en 4, en 5K Vale, pues son 17 minutos, y pues nada, vamos, vamos a verlo A ver, que lo ajuste todo bien, voy a quitar esta pestaña Voy a hacer pestaña a esto A ver A ver A ver Apuesto Sí, sí, vale, pero... Oye, eh... Debo aclarar, antes de nada, que prácticamente Esto subía un día... El acontecimiento será un día después Del VWine Porque prácticamente no podéis ahora O sea, no puedo subir hoy Porque alguien me lo ha dicho en su Twitter Que prácticamente Eh... Se tiene que subir un día después Así que eso Bueno, sigo con el VWine Eso me he olvidado de eso No, no es un hombre Mira... ¡Felicidades, jugador! ¡Has superado el año 2020! Soy Alex Molón Y bienvenidos al VWine ¡Gracias al pretérito Pluscuamperfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que bacanería! ¡Madre mía, un cabello práctico! ¡Buenos alumnos! Hoy vamos a aprender a hacer el cortecito de CR7. ¿Estáis todos conectados? Ya no puedo salir. Tengo que salir por... Ya estaría el degradador. ¿Quién ha sido? ¿Nadie? ¿Ha violado? A ver, Simón, dime quién ha sido. Lo más que me he podido una albendra justo antes. ¿Cuándo queda un trozo de pizza? Las pibas. Ay, amiga, solo queda un trozo de pizza. Tranqui, amiga, sí, yo ya estoy llena. Los pibes. Pues a mí me mide 2 centímetros. ¿Tú? ¿Es ese último trozo de pizza? Sí. A bueno, adiós, máster. 2020 parecía que iba a ser un buen año. Todos encarábamos la nueva década con una actitud positiva. hasta que de repente empezó el caos. En enero crece la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. El mundo tiembla ante una posible tercera guerra mundial. En febrero, varios incendios arrasan los bosques de Australia, destruyendo millones de hectáreas de naturaleza. En marzo, la pandemia por el nuevo coronavirus golpea el planeta. Qué bien, ya no me voy a dejar. Rápidamente, se empieza a buscar la cura. Qué por qué nos ha ido, pero bueno. Y en abril, nos vemos obligados a estar confinados en nuestras casas. Chú. Y nadie sabe cuánto durará esta pesadilla. Chú. Noticias de última hora. 2020 está siendo, sin ninguna duda, el año más caótico. Cada semana están apareciendo nuevas amenazas que conducen a la humanidad al borde de la extinción. Los supermercados no venazan por la ciudad. No venazan por la ciudad. No venazan por la ciudad. Faltan productos de higiene y salud vacía. ¿Ya habéis escuchado, chavales? ¿A quién no le mola el papel higiénico? ¡Tenemos una visión! ¡Hostia! ¡Esto sois vosotros! ¡Y este es el objetivo! ¡Preparen sus armas! ¡Es la hora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Mega guay! Buscando el objetivo. ¡Aquí está! ¡Hostia! ¡Objetivo asegurado! ¿Qué está pasando? No somos los únicos que queremos el papel. Tenemos un... problemilla. ¡Corre! ¡Que no nos piten el papel higiénico! ¡Daos prisa, joder! ¡La causa al gulag! ¡Sos demasiado descubrí la visión! ¡Yo me caigo! ¡Está aquí! ¡Ya lo tengo! ¡No! ¡Soy solo mío! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Larguémonos de aquí! ¡Mierda! ¡Estoy seco! ¡No me dejáis otra opción! ¡Marchando, monkey flip! ¡A la hoja! ¡Troñado, puto! ¡Flaps! ¡Listo! ¡Guillado! ¡Listo! ¡Luces! ¡Motores! ¡Listos! Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¡Hostia! Escapar de Latinoamérica. Estimados pasajeros, les habla su comandante. Les informamos de que el despegue será inmediato. Por favor, siga las instrucciones de nuestros compañeros. Vale, escuchadme todos. En caso de emergencia, tenéis debajo de vuestro asiento un cubo para hacer water. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Por favor, chistense! ¡Abranchense! ¡No les hay que salir, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es que no hay tiempo! ¡Tú frío! ¡Con la piel! ¿Y esta ruina de quién es? ¡Oh, amigo, Kare! ¿Qué te ha puesto? ¡Andas con frío! Señor, nos queda poco combustible. ¿Estás seguro de que podremos despegar? ¡Me sirve! ¡Prepárense, pasajeros! ¡Vamos a despegar! ¡Hagamos esto juntos! ¡Puladlo! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Andorra! ¡Andorra! Lo hemos conseguido. ¡Ja, ja, ja! Les recomendamos que permanezcan sentados. ¡Hostia, Blazing! ¡Vamonos! Es hora de hacer kills Ah, coño, voy a llenar Vale Coño, voy a llenar ¡Muere, no! ¡Muere, por favor! ¡No, no! Chicos, he ido a cámaras y he visto un cadáver A ver, somos cuatro, nos la liemos, esquipeamos y terminamos misión No, 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 escúchame, escúchame, muy rápido Vamos a ver, yo estaba, yo estaba en oxígeno haciendo la misión de las hojas Y he visto como literalmente Willy acuchillaba, acuchillaba al blanco He corrido por toda la nave, he estado a punto de morir Además, lo habéis visto, fakear misiones ¡Es Willy 100%! ¿Sí es mentira? ¿Es el rojo? Tiene lógica ¿No lo estáis diciendo en serio? ¡Noooo! ¡Jajaja! ¡No! ¡Es que estoy flipando! ¡Yeeeee! Last round in the half Spike planted ¿A esto lo vendo? Ten seconds left Sí, va a dar, va a dar ¡Aparta! ¡Hostia, es que te agotéis! ¡Ah, vale! ¿Qué haces con los problemas, Horacio? ¡¿Pero cómo?! ¡Pero cómo se crea el manga! ¡Ero coño! ¡Se cae la manga! ¡Ey, ey, el par de mercados, el par de mercados! ¡Vamos, hostia! ¿Qué haceslo? ¡A pongé Leonardo! ¡Ven primero! ¡Hay algo, ya voy, ya voy! ¡Monga! ¡Venga, van a cometer la Aunque 200! ¡Vale, le voy a estar por aquí! ¡Uh! ¡Estoy reventado! ¡No veo nada! ¡Aaah! Vale, esto es superfácil. A la primera. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! Estoy en la final, que no lo puedo. Voy a partir. ¡Vale, viejo! ¡Qué juego más fácil! ¡No, no, no! ¡Ah, está bien! ¡No sé si vivirá, Mari! Y ahora es momento de ponernos serios. Compañeros, hemos vivido uno de los años más duros de nuestras vidas. Por eso, no bailamos. Hoy no. Hoy, nos arrodillamos ante los verdaderos héroes de este año. Los sanitarios. ¡Postia, pues sí, eh! Personas que han dado su vida por todos nosotros. Y a todos aquellos que nos han dejado, su recuerdo vivirá siempre entre nosotros. Y dicho esto, volvamos a los bebés. ¡Postia! ¡Postia! ¡No, Anabel! ¿Dónde te sentaste? ¡Prepárate la p*** que te repario, porque los drones de la cumla se... ¡Dios, qué quiere, pesado! Ok, pues muy buena data, crack, pero... ¿Quién te ha preguntado? ¡Pero se me ha llamado todo, su normal! ¿Y tú, pana Miguel, le has preguntado? Tú nunca haces preguntas, estúpido. Vale, ahora... ¿Dónde coño... ¿Dónde coño está Planeta Vegetta? 2020 ha estado lleno de desgracias. Pero... Espera un momento. No todos son malas noticias. ¡Hostia, sí! ¡Postia, sí! ... ... ... ... do ¿Dónde... ¡Gracias! Hostia, ¿verdad? Me acuerdo que en Twitter, me acuerdo en Twitter Oye, joder, voy a jugar, soy imprescindible ¡Vamos, vamos a ir con este papo, ¿no? Pero vaya, papo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 5 millones de likes 5 millones de likes es la cifra para entrar en el top 10 videos no musicales con más likes de YouTube Como dije, este va a ser mi último Rewind Así que solo os pido que hagamos historia y demostremos una vez más lo grande que es nuestra comunidad Soy Alec Bolón y este ha sido mi Rewind Hispano Eh... ¿En serio? Chicos, un poco menos exagerado, pero bien Escapar a Latino Caen Estimate passengers You captain speak Please proceed To listen to me carefully The Despect is ¡No, no! NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONO! ojo y vaya muerto los aditos un poco de agua no mucha porque si no se va a deshidratar como literalmente el rojo a mucha y yo me cago en la po- no puedo ver más nombre pero eso como me da tos voy a ver toda esa gente no creo no sé si esa gente ya está o no vale pues nada chicos espero que os haya gustado subir el volumen de estos al tope pues bueno un poquito más pero bueno adiós